Música Empieza este programa de Simplemente Corrientes con saludos muy especiales para la señora Monina Soler Lubari de Valenzuela que cumplió 85 años saludamos también a Georgina Espíndola, a Guillermina González Ruiz, a Antonio Silva y a Ana Yanina Solís Torres, Reina Nacional del Chamamé todos ellos estuvieron de festejos y de cumpleaños en los últimos días seguimos presentando lo prometido es deuda y se viene ya el show de la comparsa arabera dividido en cinco partes empieza la número uno Música Se abre el telón del anfiteatro Coco Marola para presentar Arabera Arte una interesante recorrida por los hitos del mundo artístico que inciden en el carnaval correntino siendo arabera pionera de este fenómeno cultural las imágenes reflejan el cuadro de apertura con la revolución de las artes y las ciencias la perfección, el estilo y la línea de los grandes maestros inspiran la estética de este espectáculo que da paso al bloque número uno del renacimiento Música 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 Música